Sexta victoria del Twentimovil Estudiantes que superó al Bilbao Basket por 86 a 80 en el regreso de Germán Gabriel al Palacio de los Deportes, donde estuvo ausente Dejen Ivanov por el fallecimiento de su hermano. El primer cuarto fue igualado y en los Bilbaínos buscaban a sus hombres interiores. Antanas Cavalowskas conseguía la canasta, mientras los locales también respondían por el aire. Asistencia de Kino Colom y Mate en el regreso de Bebe Nogueira. El brasileño consiguió 8 puntos y 5 rebotes. Pero para el rebote, el de Xavi Rabaseda que lo capturó con energía y luego clavó el triple al límite del primer cuarto. Ya en el segundo periodo, Kyle Kulich empezó a demostrar todas sus armas, anotando desde el triple. Los de Rafa Pueyo anotaron las ausencias de Raúl López y Axel Herbel y era Alex Mumbrú el que lideraba a su equipo. 17 puntos para Mumbrú, al descanso 32 a 41. Y en el tercer periodo, como un vendaval, empezó Twentimovil Estudiantes, parcial de 14-0 con un Kulich desatado, frenado por Fran Pilepich desde el triple. La voracidad defensiva de los hombres de Chusvidorreta les permitió tener una máxima ventaja de hasta 15 puntos, con un Kulich el mejor de los suyos, con 24 tantos. La aportación de Xavi Rabaseda también fue importante, especialmente con el gran acierto desde la línea exterior. Rabaseda terminó con 16 puntos y 4 triples. Los bilbaínos iban a remolque e intentaron ajustar el marcador de la mano de Roger Grimao, que destacó con 20 de valoración. Los estudiantiles no se dejaron sorprender y cerraron el encuentro con este gran tapón de Xavi Rabaseda sobre Bertrands. Con esta victoria, Twentimovil Estudiantes mejoran la clasificación con el objetivo de alejarse de las posiciones de desfeso.